buenas señoras y señores aquí está vuestro un día más una oportunidad más para rompernos las piernas vamos bueno hoy es miércoles 10 y estoy haciendo la retransmisión a la por la mediodía y bueno pues el tema es que voy a hacer el comentario de la etapa de ayer que fue martes 9 vamos a ver qué hice ayer porque vaya tela ayer fue fiesta fiesta y tuvimos ahí un encontronazo también con una con una persona que no estaba en sus condiciones en sus mejores condiciones y bueno pues la fiesta es que fue el día 86 de la fiesta giro tour vuelta y pues hice 116 kilómetros en 7 horas 13 minutos 12 16.1 velocidad media y subí 859 metros en todo en total bueno pues yo me levanté por aquí en el cortijo este cortijo era de río también o que era ah ya me acuerdo el cortijo era un cortijo de de bosqueto cortijo bosqueto ahí guay pim pam pero estaba estaba en la zona más o sea quedaba en la ventana daba al huerto de mi vecino no y entonces puede ser que resulta que por la noche pues estaba yo cenando y bueno estaba a punto de ponerme a hacer la cena y pues eso que llegó llegó y fue con alguien y tal y no sé qué y no sé qué pasó y tal bueno eso lo he comentado en el otro audio que dormí más o menos más mejor que otros días pero bueno estaba estaba ahí había mosquíticos pero pocos y bueno pues la historia es que salgo de ahí salida y a las o sea me creo que me levanté a las 6 y cuarto 6 y media no me acuerdo bien y pues nada recojo a los desayuno talpin y cuando tengo todas las cosas listas salgo de allí y pues voy en dirección turín ya en dirección torino para para terminar la etapa 3 y bueno pues nada que estuvo estoy por ahí lo primero es que no me hice la comida porque me quedé sin agua prácticamente y sólo me quedaba la suficiente como para hacer desayuno y bueno pues eso es lo primero que tuve que hacer echarme agua buscar una fuente y eso coger agua tal y nada que voy por aquí pim pam estoy subiendo unas colinas y me cruzo con unos eran suizos creo que eran de dinamarca creo que sí que eran de dinamarca bueno eso lo digo en el vídeo porque ahora mismo pues no me acuerdo la procedencia de esta gente y bueno pues el tema es que estoy hablando con ellos y pues eso que nada pero 5 minutos pues me pregunta uno de ellos que me parece que era el padre y el hijo porque el chaval pues eso no lo sé pero bueno el tema es ese que me pregunta el hombre este que que pasa que estoy haciendo tal que locura llevo y pues se lo digo y me pregunta pero lo de este es la primera vez que lo haces y le digo que no que lo había hecho el año pasado y tal y que bueno que nada que no lo había terminado pero que lo había intentado el año pasado y que pues eso y me dice pues nosotros te hemos visto en la tele y digo que estás diciendo que tú me has visto bien la tele y digo este este hombre lo que ha visto ha sido pues otro tío que en la bici y que pues eso que lleva pues que lleva las cosas alforjas es que hay 10.000 10.000 que que van así con alforjas tal que como como me habrá visto a mí sabes lo que te digo y y os habrá confundido un tío con barba y que va en la bici con alforja digo bueno pues nada no le hago mucho caso tal y luego pues nada ellos se quedan ahí en lo que viene siendo enseguida en la parte de arriba se meten ahí que va a desayunar o yo que sé a tomarse algo en el pan y bueno pues yo sigo con mi fiesta y pues que estoy dios loco va bene hostia nada que estoy aquí en la en la cochera estoy aquí en la cochera y se ha metido aquí con la con la con la fulgureta pero nada tranquilamente el tema es ese que pues que nada que voy para Torino y tal y y no sé qué pasa que o sea vamos le doy vueltas le voy dando vueltas digo no me puedo creer y luego se me ocurre digo si el año pasado a mí me estuvieron echando fotos y tal ahí en lo que viene siendo una etapa que hicimos en el parque del gran saso y eso y la y lo que pasó pues eso que como yo hice esa terminé esa etapa al mismo día que iban a pasar los pros por allí entonces los últimos kilómetros creo que fueron los últimos 10 kilómetros pues nada que estaba ahí la pues gente echando fotos y tal y a lo mejor pues sí que me pudo grabar alguien ahí de porque claro es que estaba ahí todo lleno de cámaras en lo que era el final el final de la de la etapa y bueno pues nada eso que ya pues llego a Torino y tal y pues sigo con con la fiesta termino termino la etapa 3 y ya pues se me hace la hora de comer y voy y y pues eso que le que me paro ahí en un parque me paro en un parque y estoy y voy a voy a grabar primero antes de comer porque como había comido algo un poco antes pues no tenía así mucha hambre y digo voy a voy a grabar antes de que de ponerme y así me me entra hambre y tal y y ya puedo pues eso me pongo a a comer lo que sea y pues eso que que el tema es ese que estoy ahí haciendo la retransmisión y y viene un tío o sea viene un hombre que se nota que está ahí que no vamos que estaba haciendo cosas raras cosas raras me refiero a que estaba saltando por encima de un banco se ponía a hacer a coger ramas y a tirarlas por ahí y a coger lo que pillaba por ahí por el suelo y a tirarlo por ahí sin sentido cosas sin sentido ¿no? y se pone y se pone ahí delante de una mujer a a rascarse la la entrepierna tal y pues una serie de actividades que daban daban por hecho que este hombre pues no estaba en sus mejores momentos y pues nada que a mí como que el hombre no me decía nada pues yo sigo haciendo la retransmisión y bueno digo bueno mientras que me dejen par que de las porteretas que quiera y el caso es que pues eso se sienta ahí en en el banco resulta que era un pedazo de banco de estos es como como un bordillo super a lo mejor 30 metros para sentarse un bordillo pero era un bordillo banco ¿no? y pues se sienta ahí en medio a mi derecha unos 5 metros y pues bueno pues vale tranquilamente ¿qué pasa? que yo a mi izquierda tenía lo que es el panel solar encima de este bordillo de bordillo asiento y pues estaba el sol a a dos dos metros de mí pero porque yo estaba en la sombra ¿no? y pues nada que este hombre se levanta anda dos metros para adelante entonces para la izquierda ve el panel y va como una flecha para el panel y entonces como ya sabía que iba a parar el panel me pongo a pararlo le digo tal tal y no me hace ni mi caso y y se pone ahí digo que no lo toques que no lo toques que hombre es que el hombre ya había estado hurgando el tema y bueno escucha ni lo toques y y se pone ahí lo coge se pone a trastearlo no sé qué y te he dicho que no lo toques que esto no es tuyo que qué pasa que no puedo tocarlo no puedo tocar no puedo tocar no sé qué no sé qué te ha hecho un jaleo ahí y le digo es que no podía ni vamos que no yo no me entendía ni siquiera cuando le hablaba en italiano porque le estaba diciendo digo voy a decirle para así para asustarlo un poco que es peligroso tal y no sé qué y nada el hombre en su en su historia pues que que nada que como estoy ahí diciéndole tal cual pas cual pues entonces deja el panel ahí y no y le no le presta atención básicamente y entonces digo pues ya está ahora es el movimiento de coger el panel recogerlo rápido o está aquí no sé qué no sé cuántos tal está distraído recojo el panel lo meto en la bolsa rápido tal no sé qué no sé cuánto y me y me voy a donde tengo la bici y la y la ya había sacado todas las cosas para ponerme a comer y entonces pues el hombre este coge y se va por ahí por no sé a dónde se va pero se va que no lo veo básicamente y entonces pues me siento aquí me siento en el en el asiento otra vez y eso estaba retransmit que eso está grabado en un audio pero no lo voy a subir pues que esto no es uno para remover hay ya muchas cosas malas por ahí sueltas y esto no yo paso de subir al canal cosas de este calibre simplemente lo estoy comentando y ya está porque ha pasado y y y ya a olvidarme del tema para siempre porque basura no quiero y el tema es ese que pues nada la pues eso estoy sentado ahí o bueno pues ya paro paro el tema digo porque vamos si es que este el audio está jorobado ya y y bueno pues la historia es que este hombre vuelve vuelve y y se vuelve a sentar en el mismo sitio pero pero se vuelve maldiciendo yo que sé lo que estaba diciendo pero sabía que era de que tenía que ver conmigo y bueno pues nada como sabía que esa senda no iba a ninguna parte pues lo que recojo todas las cosas rápido y lo primero que hago es sacar el candado saco el cable del candado que lo tenía en la bolsa y lo estiro porque hay un lenguaje universal que tiene todo el mundo y entre los locos como yo estoy loco perdido también pues nos entendemos mejor todavía y entonces lo que hago es pues llevar el cable en la mano llevar el cable en la mano poner cara de mala leche y entonces pues así por lo menos me iba a evitar a que este hombre siguiera que se ponga a decir lo que le dé la gana mientras que no se pase de la línea no pasa nada pero en el momento en el que se pase le doy una advertencia que no que no vuelve a por otra vamos básicamente y entonces ese mensaje lo dejé bien claro desde el principio escúchame mira lo que llevo en la mano no tengo cara de 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 tener ganas de hablar contigo aquí está la línea y como la pases pues te voy a advertir una vez solo porque no vas a volver a por otra colega y entonces pues el hombre se quedó sentado diciendo lo que quiso yo recogí mis cosas y me fui y así es como pues yo por si acaso por seguridad pues hago eso porque yo en todo momento no quería problemas y los evité a toda costa pero en cuanto se pase uno de la línea esta escúchame no que te digo yo que no vuelves que que no vuelves bueno pues nada fiesta que me que me voy a otro parque me hago por lo menos cinco o seis kilómetros para que si el hombre le diera por por andar que por lo menos me dejara pues un buen rato porque para hacerse cinco o seis kilómetros andando normal tienes que tirarte pues una hora entonces me paro ahí en otro en otro parque ya para comer tranquilo me paro aquí al lado de una de una máquina de estas de agua y voy a tomarme una una agua con gas aquí fresca para relajarme y tal y había un hombre que estaba también echándose agua y resulta que bueno que me pregunta que me pasa en la cabeza y tal y le digo eso que voy a la bici toda la fiesta y nada me decía que el hombre era bueno que no había que había estado trabajando en España porque había trabajado en una en una empresa de estas de coches y tal y que y que conocía España y bueno la historia es que nada bien tranquilamente pues ya me pongo a comer y tal y cual y estoy ya terminando de cober y llega la la es los limpiadores del parque o como los jardineros jardineros ¿no? son jardineros y se ponen ahí porque es que resulta que el domingo había caído ahí una que me lo dijo este hombre me dijo que el domingo pegó ahí una muy bestia y y es verdad porque vamos bestia era porque había una cantidad de árboles rotos flipas había yo me crucé por lo menos diez o quince tranquilamente y pues nada el parque estaba hecho un desastre ahí lleno de hojas y y bueno que llegan ahí justo digo a a remover las hojas sea tú y digo madre mía digo ahora me toca voy a terminar de comer rápido porque si no voy a terminar comiendo todo lo que salga volando y bueno pues me levanto un segundo y como lo tenía todo así más o menos bien recogido y tal y la bici la tenía así apoyada en la pared y el banco donde estaba para que quiten las hojas y eso se llegan un grupo de zagales y me quitan el banco y digo madre mía digo esto esto que me está pasando hoy es flipante y pues nada me voy a otro banco y voy a terminar de editar y toda la fiesta porque es que vamos esto yo no sé lo que está pasando hoy y menos mal que había hecho lo de había terminado la la retransmisión porque vamos con el ruido que estaban ahí haciendo el soplador ese y tal para que me hubiera pillado ahí a medio flipas y bueno pues nada que resulta que pues ya recojo toda la fiesta y pues nos vamos para Pinerolo y y ya bueno pues porque ahí era pues donde empieza la etapa cuatro y resulta que yo en Pinerolo voy y me encuentro tres euros en el suelo digo madre mía o sea que día de pasarlo mal ahora ahora me encuentro tengo suerte no tengo mala suerte esto 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 que vaya vaya día y nada pues digo ahí a Pinerolo que vamos ahí en Pinerolo tienes unas estatuas también un poco un poco extrañas y ya empiezo la etapa cuatro y empezamos un poco ya nos pasa el Pinerolo y ya empiezas a meterte en lo que es los los Alpes y ya pues esta es la sería la quinta vez bueno si si no contamos la de pasar por la costa para entrar aquí a a Italia porque tienes que pasar por ahí tienes a la izquierda a los Alpes y a la derecha al Mar pues sin contar eso son cinco veces cinco veces y esta vez pues eso vamos a atravesar y vamos en dirección León León y bueno pues nada que ya llega un punto en el que vuelto reventado y ya me paro en un al pasar un pueblo y tal Roreto creo que es Roreto el pueblo este se llama Roreto un pueblito y pues ahí que me paro en un Betamere fast de estos que estaba al lado del río y pues nada que me dio un panzazo ahí en el río bueno me habría gustado lo que pasa es que llevaba mucha corriente y tal y entonces me puse en un sitio en el que no se movía tanto el agua y eso pero me llegaba hasta media espinina el agua y pues pero el agua estaba fresca fresca no sé si es porque ya me estaba acostumbrando a lo que es el calor y tal o porque resulta que ese agua viene porque por aquí las cumbres estas todavía hay nieve entonces pues estaba fresca estaba fresca y por la noche pues eso me vino especial o sea me vino todo el día pasando mucho calor y tal y pues eso que llevaba un sofoco ahí muy reventado ya subiendo y tal pues el agua esa me vino guau y me gustaría haberme metido entero pero vamos o sea me estuve echando agua por encima hubiera estado bien haberme metido ahí hasta el cuello aunque fuera acostado lo que pasa es que estaba y corría el agua corría mucho y tenía las piedras tenían mucho musgo y tal y no no pintaba la cosa para entrar y salir no estaba la cosa y bueno nada pues ahí vi que me he quedado a dormir en breakfast y bueno pues nada muy bien buenos agales con esto me despido un saludo ya un saludo un saludo y no